¡Suscríbete! 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 La vida directiva de guisario sin alegría sin alegría. La vida directiva de guisario sin alegría sin alegría. La vida directiva de guisario sin alegría. La vida directiva de guisario sin alegría sin alegría. La vida directiva de guisario sin alegría sin alegría. La vida directiva de guisario sin alegría. Porque de mi padre no quiero nada Como de ella 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 ¡Ah! 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 Con el vento de pozo, con el vento de pozo y venga Con el vento de la edad, tiene color, es canela Y mucho barrio, es la pimienta Como el frullo de pata y no hay caramba Con la collera colorante, aquí, pared, y acá, acá, buena, acá Con la collera colorante, mira cómo mueve, mira cómo goza Y la collera sonora, con la collera sonora Qué alegrita, qué linda, qué riqueza, pero como está Con la mollera colorada Un saludo cordial de mi país, yo si no va Con la mollera colorada Un hijo lindo y querido no se me puede olvidar Con la mollera colorada 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 Ahora, la idea es que todos los que estamos aquí bailemos cumbia colombiana y eso es lo que se hace 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 y eso es lo que se hace